Queridos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Les envío un saludo afectuoso desde casa de algunos amigos en Asunción, en Paraguay. Por razón del Ministerio Sacerdotal me encuentro estos días aquí y es para mí un placer enviar este mensaje dentro de la quinta temporada de nuestra serie de mini programas. Cada temporada tiene 13 mini programas y en esta ocasión nuestra temporada es sobre la educación. En estos últimos programas, en esta última parte nos hemos dedicado a hablar de los actores de la educación. Es decir, quiénes son aquellas personas, quiénes son aquellos factores podríamos decir que tienen un mayor impacto dentro del proceso de la educación, la cual vemos de un modo integral. Porque educación no es únicamente lo que sale de los libros o lo que sale de un salón de clase. Por ejemplo, los amigos o los papás tienen un tremendo papel en la educación. Hoy vamos a referirnos a la parte del Estado, la parte que quizás tiene un cierto carácter más normativo. Porque en nuestros distintos países siempre hay un ministerio de educación y siempre hay cosas que se consideran obligatorias dentro de los programas de educación. En sí mismo, este es un gran bien porque el Estado puede garantizar de esa manera unos mínimos que van a convertirse como en lenguaje común o en tesoro común para esa nación o para ese país. Por ejemplo, si un país se compromete dentro de un proceso educativo serio, pues va a erradicar el analfabetismo o va a propiciar que la gente tenga un mayor manejo de aritmética, de matemáticas y todo esto pues redunda finalmente en un bien para las personas. Pero aquí hay también una fuente de problemas porque con más frecuencia de lo que quisiéramos, los Estados traspasan sus límites. Y hay tres áreas sobre todo donde los Estados, quiero decir los gobiernos en los distintos países, me parece que se sobrepasan y entran a abusar y entran a desconocer el derecho de las familias. Y esto lo comento para que nosotros como familias ejerzamos también nuestro derecho de decirle no al Estado, decirle no al gobierno cuando se está propasando. No se nos olvide que el Estado es una institución muy posterior a la existencia de la familia, mientras que la familia existe por derecho natural, porque es así, del afecto y del deseo del hombre y de la mujer de donde surge la pareja humana y de donde surge la familia humana, el Estado es muy posterior y sobre todo esta forma de Estado que conocemos. Los seres humanos han vivido sin esta forma de Estado siglos y siglos a través de reinos, imperios, tribus, clanes y perfectamente se han podido educar los seres humanos. Así que el Estado no debe propasarse en lo que tiene que ver con la familia. Los Estados a veces se propasan como sucedió en el comunismo soviético, inculcando una visión única de la realidad en la cual se excluía completamente a Dios. Ese es un abuso, el abuso antirreligioso. Hay otro abuso que a veces comete el Estado y es el abuso en materia de educación sexual. Está muy bien y es necesario, por supuesto, para el sano crecimiento de los niños y de las niñas que tengan la debida instrucción en esta materia. Pero en muchos países, eso está sucediendo incluso en países cercanos a los nuestros, está pasando eso. Unos programas de educación sexual que finalmente son invitaciones a la corrupción, corrupción, invitaciones a degenerar la mente o a llenarla de morbosidad. Cuidado con eso, es otro abuso que el Estado comete. Igualmente, en lo que tiene que ver con las relaciones hombre-mujer, tema relacionado con la sexualidad, pero que no es solo sexual, sino que tiene más bien que ver con lo que llamamos género, en ese tema de género, pues los Estados también se propasan. Y hay lugares, incluso países que uno diría muy avanzados, donde se hace una presión muy grande porque hay que aceptar y tiene que ser y todo el mundo tiene que repetir como loro lo que el Estado le enseña que diga. Entonces, el Estado, conclusión, el Estado puede realizar un enorme bien y puede ayudar a fijar unos estándares que son de utilidad para todos, pero mucho cuidado con que el Estado se propase en materia de religión, en materia de sexualidad y en materia de género. Y las familias deben estar listas para también ponerse en pie y ponerle un límite al Estado si quiere propasarse. Es parte de nuestro derecho.